¡Hola, hola! Bienvenidos a otra receta, me da mucho gusto estar por aquí con otra recetita y el día de hoy les traigo una receta mexicana para nuestras fiestas de septiembre, para el día de la independencia y bueno, les traigo unos pambazos verdes, vamos a empezar por poner a cocer nuestra papa y yo la rebano así de heladita para que se coza mucho más rápido a que se las dejara completas, enteras y mientras se cose nuestra papa vamos a pasarnos a hacer nuestra salsita verde en la que vamos a remojar nuestros pambazos en este caso yo tengo aquí dos chiles poblanos, están muy bien lavaditos y vamos a cortarlos para quitarles todas las venas y las semillitas y vean, así los vamos a limpiar uno por uno yo no los puse a asar porque quiero tener el color verde intenso, verde brillante que caracteriza al poblano si yo los pusiera a asar pues van a perder un poquito ese color vivo que tienen entonces una vez que ya estén así los vamos a picar un poquito para llevarlos a la licuadora para que no le cueste tanto trabajo a nuestra licuadora y vean, así y les agrego un trocito de cebolla y también les agregué una pizquita de sal y así es como queda nuestra salsita en la que vamos a remojar los pambazos y vean por aquí ya está lista nuestra papa, ya está cocidita y nos vamos a pasar a hacer un poco de chorizo o longaniza, la que ustedes prefieran y una vez que ya está lista vamos a preparar nuestro relleno del pambazo vamos a hacer muy muy bien nuestro puré de papa y le vamos a agregar el chorizo y vamos a mezclar muy muy bien, como vieron al principio me gusta ponerle un poquito de mantequilla y un poquitito de sal y lo vamos a reservar tantito y nos vamos a pasar a ya preparar nuestro pambazo y vamos a cortarlo y lo vamos a rellenar para esto les recomiendo que ya tengan su sartén precalentado con un poquito de aceite o manteca de cerdo, yo en este caso la verdad utilicé manteca de cerdo, siento que le da muchísimo más sabor y vean, nos vamos a rellenar ya con la cantidad que ustedes prefieran y nos va a quedar así y ahora lo vamos a remojar en nuestra salsita y bueno, a pesar de que es verde no va a pintar tanto como el chile guajillo cuando hacemos un pambazo normal pero la verdad es que de sabor queda muy muy rico y se ve muy bonito para el 15 de septiembre y vean, ya lo vamos a poner a freír yo la verdad es que me gusta aplastarlos para que se queden bien doraditos y le agregué un poquito más de salsa encima y vean, aquí ya lo volteé y le vuelvo a agregar un poquito más de salsa y lo volteamos para que quede súper súper doradito y vean, así es como nos queda ya doradito y lo vamos a preparar vean qué bonito se ve el rojo del chorizo de la papa con chorizo y el verde y lo vamos a preparar yo en este caso tengo un poquito de ensalada de col col blanca y col morada junto con zanahoria y le vamos a agregar crema ya lo preparan muy a su gusto si le quieran poner crema o queso o pueden omitir cualquiera y una salsita roja de morita y vean qué delicia de pambazo inténtenlo este 15 y me dicen qué tal les queda muchas gracias por verme adiós y y y Gracias por ver el video.